Ahora la actriz venezolana Gaby Spanik nos dejó con la boca abierta al confesar cómo sorprendió a uno de sus novios con otro hombre. Los presentes estaban platicando acerca de las decepciones amorosas que han tenido en el pasado. Qué bueno que yo no estoy en la casa de los famosos porque si no tardaría años en platicar, todas y cada una de ellas. Gaby estuvo poniendo muchísima atención a sus compañeros, esperando a que llegara su turno. Para sorpresa de los presentes y también para nosotros, Gaby Spanik hizo la siguiente pregunta. ¿Nunca les ha pasado que han tenido una pareja y resulta que también le gustaban los hombres? Sí, fue una pregunta que le sacudió el piso a muchos. A continuación, la cantante y exreina de belleza compartió, sin decir nombres, que ella descubrió a su entonces novio y a su pareja, besándose en su propia casa. Gaby platicó que esto sucedió hace mil años, que ella estaba en una grabación y ya estaba viviendo junto a su novio. Prepárate porque aquí viene toda la historia. Sobre esto, Gaby Spanik comentó. Vino un amigo a visitarlo, mi llamado fue muy temprano. Tenía todo el break ese día, él lo sabía y me dijo que iba a venir un amigo. Entonces, el otro actor con el que yo tenía todas las escenas no llegó y yo no avisé a mi casa que iba a llegar antes. Cuando llego, abrí la puerta, había música, no me sintieron llegar y en el family room los vi besándose. Yo me quedé así en shock y lo único que me pasó por la cabeza fue decirles, tienen cinco minutos para hacer lo que ustedes saben que tienen que hacer. Para romper un poquito la tensión porque todos estaban con la boca abierta. Le preguntaron a Gaby si ella acaso le preguntó a su novio y a su pareja. Que pues mínimo invitaran a la acción. Obviamente todos soltaron la carcajada, pero por supuesto Gaby dijo que no. Ella terminó su relato diciendo, Yo me subí y ya se fueron. Nunca regresó. Él y yo llevábamos como ocho meses, nueve meses o más. Como no se querían quedar con la duda, los participantes le preguntaron a Gaby si ella en algún momento volvió a hablar con ese novio. Claro que nosotros también hubiéramos preguntado lo mismo. La curiosidad, esa señora chismosa que todos tenemos dentro sale a relucir de vez en cuando. Gaby respondió que aunque ella nunca quiso, él sí la buscó a ella. Para terminar, Gaby Spanik finalizó diciendo, Eso me impresionó mucho. Yo nunca le vi un ademán ni nada. Nunca sospeché nada. Era muy masculino. O no sé si era bi. Rápidamente las redes sociales se inundaron de comentarios de internautas, reaccionando a esta inesperada confesión. Muchos de ellos empezaron a decirle nombres a Gaby, para ver si le atinaban al nombre del entonces novio de Gaby Spanik. ¿Quién pudo haber sido ese hombre del que Gaby estaba hablando? A lo largo de los años, pues sí le hemos conocido una que otra pareja. ¿Tú quién crees que haya sido? Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.